Desafortunadamente estamos rodeados de malagradecidos y siendo agradecidos con la gente que de pie se ha mantenido Ya que son contados con los dedos y creo que el peo sigue prendido por culpa de putas que con puntas creen que juntan el mal cuando este está del lado mío Bello mío, ¿qué pasó? Que te quedaste dormido, muerto por no ir las plegarias que de niño había pedido Ah, creo que ya entendí que buscaron manipular con discursos pedófilos y corruptos pa' creer en algo que nunca existió Aturdío, sí, ¿verdad? Así se llenarán los bolsillos pensando que soy de brillante pero sin base perderá su brillo Aquí seré más crudo y le diré la verdad sin casquillo que por la mejora en vez de su plata sucia en mis manos Prefiero cadillos pillos, no me vengan con viceversa, la lógica es mía como un persa Controlar el tiempo hablando de verdades que nadie sabía de los mismos mongólicos maestros de la hipocresía Que sombrías menos y su traición más que su boconería, mala mía, no tengo doble personalidad sino doble alma Y cada alma tiene su triste y su propia personalidad, sin hipocresía la verdad de su calma es el chiste sin gracia Que estarse a su pobre y mala mentalidad, ya que en esta actualidad pásmica se encuentra afónica De la sabiduría óptica por fornicar con mentiras monótonas Cabe de acotar que no existe una explicación ilógica, ya cogí ya la métrica para explicar la realidad La verdad, muchos dicen que valgo lo que es peso y será por ser original con los míos Que en todo momento, ya que tan aturdío y dolío por cómo me expreso Por alimentarme de comentarios que pongan obesos mi conocimiento Miento, si digo que seré feliz, si ella lo será, si la veo con otro de arcarla por puta yo seré capaz Después de usar la mano de quien la agarraba como collar su vagina y su alma Será mi cena pa' que mi alma descanse en paz ¡Suscríbete al canal!